Ay, muémenlo, mañana me ola teme Oh, mío, oh, qué bueno, mañana me olá a tuve. Démelo a mí, un canción Yo lo quiero, es bueno Es una samba, siéntase Mueve su cuerpo, cuando usted quiere Mueve su cuerpo, cuando usted quiere Un canción, yo lo quiero Es bueno, es una samba Siéntase Mueve su cuerpo, cuando usted quiere Un canción, yo lo quiero Mueve su cuerpo, cuando usted quiere